Buenas noches, bienvenidos. Vamos arriba, muy buenas noches, Radical. Vamos arriba, muy buenas noches. 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 Vamos arriba. Vamos arriba, muy buenas noches. 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 Vamos, Radicals. 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 Once, Radicals. Radicals. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá, Javi! ¡Muchísimas felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos arriba Radical Temazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a ir radical! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir radical! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí está la prometida de deuda Ya lo sabe, re, que va para ti Vamos a irradicar Temazo Vamos a irradicar 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 Gracias por ver el video.